¿Cuál es el índice de mortalidad de las personas infectadas? Es realmente bajo. Si comparamos la letalidad del COVID-19 en relación a otras enfermedades virales como el H1N1, como el MERS o el SARS que ya atacaron a la humanidad años atrás, realmente la letalidad del COVID-19 apenas está entre el 2 y el 3%. En caso de presentarse los síntomas, ¿es recomendable automedicarse? No, de ninguna manera. Ni en esta ni en ninguna enfermedad. Los síntomas cardinales de esta enfermedad son la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria. Si el paciente tiene cualquiera de estos síntomas y ha estado en contacto con un paciente que ha tenido la enfermedad, ya se vuelve un caso sospechoso. De presentarse estos síntomas, el paciente tiene que acudir donde un médico, un facultativo, que lo valore, lo evalúe, lo diagnostique y le dé el tratamiento necesario para recuperarlo. ¡Gracias!